¿Sabes que no estoy enamorada de ti, verdad? ¡Por favor! ¿Otra vez con eso, mujer? ¿Te queda claro que entre tú y yo nunca va a existir nada? Me queda clarísimo. ¿Y sabes perfectamente que un beso no va a alterar en nada nuestra amistad? ¡En absolutamente nada! ¿Seguro? ¡Seguro! Perfecto. Eso es para que te quede claro que mis besos son memorables y tienen mucha gracia. Adiós. ¿Han pensado cómo se va a llamar? ¡Pepito! ¡Ay! ¡Me encanta! ¡Así será! Compadre, ¿estás bien? Sí, sí Hace rato que te veo con cara de sonso Sí, sí ¿Seguro que estás bien? Sí, sí Bueno Y hoy ya me quito, compadre ¿Cómo me veo? Sal y conquístalas, hermano Hola, me llamo Pepe González Pero tú puedes llamarme cuando quieras Sí, sí Bueno, ya regreso, compadre No me espere despierto Sí, sí Compadre, te la presento Mucho gusto Yo soy Tito y ella es Lorena Mi señora Nosotros nos acabamos de conocer Hacen linda pareja Compadre, no seas indiscreto Perdón ¡Ay, compadre! Buenos días Buenos días, compadre ¿Qué tal te fallera? Espectacular, compadre Conocí a una fraquita que, no te voy a mentir Me ha movido Oye, no sé por qué siento que ya me has contado eso Yo también, qué raro, ¿no? Me formó la ropa Porque al fondo Al sitio Ajá Al fondo, al sitio Al fondo, al sitio ¿Y Yulisita? Debe estar poniéndose linda para el vampirín Ahora que están en amores locos Se les ve muy lindo juntos Sí, claro Todo es lindo mientras que las cosas funcionan Porque cuando dejan de funcionar Y te dejan tirando cintura Uno se olvida hasta de sonreír Bueno, ya pasa la página, pe Mira quién lo dice El que estuvo detrás de Lecia como dos años ¿O fue acá, ya? No, no se lo reproche, sobrino Cuando crees que has encontrado la indicada Hay que jugar todas las cartas ¿Y eso? ¿A quién has conocido? Todavía es muy pronto para hablar, don Gil Ay, no Cuenta, pues Bueno, ya que hiciste Ayer salí con Xavi Conocimos a una gente Apareció esta flaquita Y pinta bien la cosa ¡Ojalá! Ya es hora de que tengas una compañera Así es, don Gil Franco Prima ¿No vas a tomar el asayuno? Estoy bien Estoy bien apuradita Chaosito Chao Bueno ¿Soy yo o estaba pálida? Seguro parar tanto Cuando el vampirín Se le ha pegado lo crepúsculo ¡Ja, ja, ja! ¡Qué huele a crepúsculo, por lo menos! No, claro, claro ¿Y qué será del coque? Eso me tiene palteado Todo ese tiempo Hemos sido vilmente engañados Por ese criminal Habla Tito, ¿te puedes comportar? ¿Me comporto? ¿Crees que no me doy cuenta De cómo me miras desde ayer? Por si acaso Ese beso fue solamente Para demostrarte Que sí sé besar Pero no ha cambiado Absolutamente Nada entre nosotros Flaca, yo Estoy bromeando Obviamente no pasa nada ¿Ah, sí? Entonces, olvídate De lo que pasó ayer Y dile a Pepe Que le diga a su amiga Que te presente una prima Una amiga Lo que sea Para que salgan juntos Desínflate, flaca O sea Tu beso estuvo rico Pero Tampoco fue inolvidable ¿Ah? No fue lo que me pareció Es que si lo dices Por la cara que puse La puse porque Soy un caballero Y No quería hacerte sentir mal Ya Es más Si crees que Puedes hacerlo mejor Nos besamos de nuevo Y No tengo ningún problema Cerremos ese Ese temita de una vez ¿Qué dices? ¿Eh? Yo lo que opino Es que lo que vamos a cerrar Dime En este momento Sí Es Esta puerta ¿Ah? Pero en tu cara Así que mejor te arrimas ¿Sí? Me la pierdo Brindo por las noches En familia ¡Gracias!